¡Ey! Muy buena gente, bienvenidos a Metro Exodus, bienvenidos a todos, a todas, y nada chicos, por donde lo dejamos, que conseguimos acabar con todo lo que había por aquí Y nada, vamos a ello, vamos a seguir y a ver que pasa que hay por aquí Venga, yo creo que los metros son muy cortitos, así que bueno, llevamos capítulo 5 y la verdad que yo creo que para mí nos queda la mitad de la historia Eh, no hay nada, tío, no, por aquí nada, gente, ah mira esto, no, no, si llevo, eh que suena Vaya, parecía que había sonado algo por ahí, bueno, había un hombre ahí que estaba pidiendo ayuda, míralo, ahí está, a ver quién es No, por aquí me tiré y me maté, así que por aquí no es Por aquí no dejamos nada, ¿no? A ver No, no, si acabo de salir por aquí, tío, pensaba que era por aquí, no, no, por aquí, tío, por aquí, hombre, vamos a ver Este tiene, a ver, vale, tiene cositas, vale, a ver que hay más por aquí A ver Vale, perfecto, no sé cómo andamos de botiquines, hace bastante que no juego Vale, bien Eh, por allí abajo A ver, a ver aquí Bien Nada más ¿Y este tío? Vale, piezas De las armas de ellos Bien, vámonos Vamos a ver que tenemos por aquí Eh, había matado a este No, 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 no No sé qué acabo de hacer Bueno, da igual Vale, maté a este de allá arriba Eso sí me acuerdo Vale Venga, vamos a hablar con este hombre Ya lo A ver qué pasa Serás amigo Gracias, gracias Estos diablos Me han cogido de camino a la casa del pez El padre Silantius me había impuesto una penitencia y Bueno, estaba a medio camino y estos me han cogido Veo que eres uno de los herejes Pero te lo contaré de todas formas En esta isla hay un escondite con un aparato Nosotros no podemos usarlo Es pecado, pero tú sí Tengo que descansar un poco Antes de volver Seguiré rezando por ti al pensar el resto de mi vida Puede que eso salve tu alma Vale, 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 vale Bueno, pues nada A ver si hay algo por aquí ¿Qué es pecado? ¿El qué va a ser pecado, capullo? A ver Aquí no hay nada Y aquí tampoco ¿Por aquí? Nada Vale, pues vamos a mirar el mapa Máscara de gas Ponte la, ponte, ponte, ponte la máscara Ponte la máscara Arción, tío No, pero por aquí No, me sigue saliendo eso, eh Como si hubiera algo A ver No, pues no hay nada más Sale una calavera de un tío y tal Que aquí en este slot Te ha dicho, gente Interesante Tenemos que ir allí a ver lo que hay, eh Por el otro lado Vamos Vámonos Venga Nosotros con la escopeta Vamos por aquí Madre mía A ver el mapa Sí, bueno Por allí vamos Vamos a ir Por allí Venga Miedo me da, eh Pero bueno Hay que hacerlo, chicos Vámonos No, sobre todo Muchas gracias a todos Los que estéis siguiendo la serie En este canal La verdad No está yendo muy bien Pero bueno Nosotros lo subiremos todo Hasta el final Vale, vale Para, para, para Ostras Hay un bicho raro ahí ¿Y aquí? Ostras Mirad Puede ser que haya algo aquí, eh Mira Bueno Encontramos piezas Encontramos cositas buenas Voy mejor Vale, a ver ¿Qué es esto? Vale Enciende esto Bien No me hace trabajo, tío A ver Si podemos hacer algo Wow Botiquín Eh Fabricar ¿Cuántas tenemos? Ninguno Vamos a fabricar dos Por lo menos De munición Vamos bien, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Bolsas de acero Bolas de acero Vale Pero tenemos 30 Vamos bien De estas Cócteles molotov ¿Esto qué es? Granada de mano, tío Wow Eso está guapo Vale Vamos aquí ¿Qué podemos hacer de aquí? Nada Y de aquí Nada Vale Pues ya está Un par de botiquines, gente Siempre 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 vienen bien Bueno Primero vamos a mirar A ver también Al mismo hay algo aquí Vale Aquí no hay nada Y ahí tampoco Vale, vámonos No, no No vamos a descansar Vámonos De aquí ya Vale, pues no hay nada más Seguimos Seguimos pa'lante La verdad que está muy guapo el juego, tío Está muy bien Venga ¿Qué es eso? ¡Me cago en! ¡Madre, tío! Vaya Tengo que tomar otro Otro botiquín, tío Vale El mapa Buf Hay que ir por allí Se está poniendo Esto Jodido No, por aquí No hay acceso Por ahí Será por aquí Madre, madre Cómo se está poniendo el día Se está poniendo panzarburra Como dice el Bota Madre mía, tío A ver Pa'lante Vamos Pa'lante Venga A ver ¿Qué tenemos? No sé si encontraremos Lo que nos ha dicho él Pero bueno Nosotros ¿Qué es esto, tío? Parece un vagón ¿No? Algo, ¿no? Para sprintar más Mantén Enfundada El arma Vale Que ni nada Vámonos Ya, claro Me imagino Vamos Vale Deja ya de mirar eso Vamos por aquí A ver el mapa Sí, sí Es allí Enfrente Lo que pasa Que allí hay algo Aquí un tren Vamos a pillar Vamos a pillar esto Ahora La linterna Que si no No veo una No veo nada Eh, eh Cuidado Una trampa Una trampa, tío Vale Aquí no hay nada más Cuidado que hay trampas Aquí, eh Bien Vale Esto me lo llevo Vamos a crear A ver si podemos crear No, aquí no No, aquí tampoco ¿Dónde era? Para crear Ah, vale Esto es para cambiar el arma ¿Dónde era, tío? No, no Creo Ah, vale Aquí A ver Vamos a crear Otro botiquín Ahí está Vale Sí, porque no me fío Vamos A ver si aquí Hay alguien Pues no hay nada Wow Me lo llevo Me lo llevo ¿Qué es esto, tío? Me voy a marcar algo más Ah, vale Eso Pero aquí Nada No puedo hacer Nada más Vale Mira Dinamita, ¿no? A ver Vale Ah, si contiene una granada Mantén R1 Para elegir una No, claro Será aquí Vale La llevo equipada Por si acaso Vamos a mirar el mapa A ver dónde estamos Nada, todavía queda Vale Pues nada, vámonos Ya termina de llover Bien Seguimos, chicos Vale Vámonos Hay alguien ahí ¿Quiénes son esos, tío? ¿Son amigos? ¿Enemigos? Vale, bien Hostias No, tío Madre mía, me ha reventado, chaval Buah, chaval Qué fuerte, tío Eran enemigos ¿Sabes? Así que Ya lo sabemos Vaya tela, tío, la paliza que me han pegado Buah Es que no duras nada de un asalto, eh Madre mía Nada, nada, chico Hay que tener cuidado con ello Lo que pasa es que de la otra De la otra me quedaba nada De De esto, de De munición, tío Wow Chaval Bueno, a ver, venga Tenemos que averiguar qué hay ahí Vale La máscara de gas está Venga, vamos No sé dónde apareceré Yo creo que no sé Ah, bueno, mira Vale, coge esto Vale No lo cojas Ah, vale Otra vez dentro Bueno, venga A ver Vamos a pillar la granada Podemos usarla Quizá nos venga bien Venga A ver Aquí la granada Y este arma Y este arma, tío Buah Parece mucho mejor, ¿no? Que la que llevábamos Es una escopeta también A ver ¿Quieres coger la granada, por favor? O ya la tienes Vale Cogemos esto Vamos a probar A ver qué tal funciona Vale Vámonos Venga Vamos a A darle caña A intentar Pero vamos a ir con la escopeta, tío ¿Y esto qué pasa? ¿Que no lo cojo o qué? No Vale, vamos Claro, si se les oye No, pues al final no la he pillado ¿Sabes? Venga Vamos a A ver si somos capaces Madre mía Cuidadito que vienen ¿Dónde vas, Sevan? Se quedan ahí, tío Buah ¿Y el mapa? No es ahí, pero bueno Venga Venga, vamos Así le podemos pillar por la espalda, tío ¿Me ha visto? ¿Qué coño hay ahí? Me ha visto, tío Ponte, póntelo Ponte el botiquín Venga, fuera ¿Dónde está el otro? Venga Pues a tu casa Fuera, tío Vale, vamos a pillar A ver todo lo que tenga No, 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 no Bien Vámonos Oye, está escopeta en la caña, eh Vamos a pillar A ver ¿Qué tienes? No Ya estamos Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué suena, tío? ¡Míralo! La madre que los parió Se pira, se piran Joder No, no Una leche se pira ¿Le he dado? No sé Vamos para adentro Míralo Venga ya, hombre Tío Qué capullo Vale, ¿qué es esto? Nada A este ya le hemos quitado todo, ¿no? Sí Vale, a ver ¿Qué hay ahí? Por aquí Nada No, a ver Vale ¿Y esto? Claro, me llevo la munición, tío A ver, aquí Nada ¿Y esto? ¿Qué tenemos aquí? Vale Vamos a crear otro Vale Ahora creo que podemos A ver Vamos a crear otro botiquín Que no me fío, tío Fábrica Y fábrica Vale, fuera En la pistola tengo algo, ¿eh? Creo Vámonos Y la munición de esta gente ¿Qué pasa, tío? ¿No me la puedo llevar? No Vale Seguimos Vámonos A ver Ostras, aquí hay cosas, tío ¿Qué es esto? ¿Es lo que se ve en el mapa? A ver No Pues es aquí Hay un vehículo ahí ¿Es un tractor o qué, tío? Idea Vale ¡Guau! Aquí hay algo, ¿eh? Vaya, mira Hay uno ahí encima Pero no sé si serán amigos Ah, no Digo, hay uno encima Y está colgado, tío ¡Madre que los parió! A ver Aquí es donde marca esto, ¿no? Míralo, sí Vale Vamos a ver que hay aquí Vale Ah, mirad Podemos Podemos fabricar algo A ver ¿Qué tenemos aquí? Láser rojo, tío Vale Vale, ya está Puesto Vale Pues ya está A ver Nada Un reloj Ah, mira Vale Podemos llevarnos esto No hay nada más No Vamos El conejo, tío Que parece un elefante La virgen Madre mía A ver Hay gente ahí, ¿eh? Vale Munición Este tiene algo Vale Vale, munición Hay gente ahí dentro, ¿eh? A ver si hay algo por aquí Vale, está guardando Nada Vale Vale, aquí sí Munición, tío Bueno Vale Vamos para adentro A ver Por aquí Está cerrado Tío Para arriba A ver Cuidado que hay un tío ahí, ¿eh? Acabo de coger el arma El otro Vamos por aquí Fuera No Otra vez, tío ¿Cuántos quedan ahí abajo, tío? Va por él No veo nada Vamos No, que me ve No me ha visto de milagro No me ha visto de milagro Que han muerto Porque no creían Con bastante fuerza Así que eran pecadores ¿Y esto es qué, tío? Joder Joder, esto es para partirse, tío No, dale, dale Fuera Hostia, tío 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 Tío, me ha faltado más gente Tío, me ha faltado más gente Venga, hombre No, 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 no El puto perro, tío El puto perro, tío Vamos Venga, fuera Chaval Madre mía, tío Madre mía, tío Me faltaba más gente, tío Esto me lo llevo ¿Quién está más? A ver Guau ¿Qué es esto? Toma ya un chaleco Gente No, pues ya están Faltaba uno nada más, ¿no? Mejor me escondo Dice, mira, mira, mira Por ahí viene Venga ya, tío No me dejaba Habéis visto, ¿no? Venga, trae Vale Hecho Va No nos dejes aquí Pueden ser destruidos Venga No Ah, mira De todas formas Ya eres un pecador Y puede que encuentres Algo útil allí Ah, mira Vamos Coge esto Bien, bien Salmon No Silantius te excomulgará por ello Vale Este arma Este arma Ostras, tío Parece mucho mejor, gente Vale Me la llevo A ver No Vale Cogemos esto A ver Que más Ahí Vamos a Encender la linterna Vamos a explorarlo todo No hay nada más Por aquí A ver Hemos conseguido el chaleco ese Que va a estar muy guapo Ya lo verás A ver Mira Vale Me lo llevo Yo creo que no hay nada más Vale Esta es la entrada Bien Pues ya está Vamos a tirar por allá arriba A ver Vale Se nos ha dado bastante bien Apaga eso Vamos por aquí A ver que hay No hay nada Bueno Ahí esto Bien Pero A ver ¿Y aquí? Nada, ¿no? Eh, cuidado Y el perro, tío No le puedo hacer nada Madre mía Al final me lo he tenido que cargar Pero bueno Vámonos de aquí Aquí no veo nada más Vale, eso Y nada aquí Manténele uno ¿Pero para qué? Vale Ahora sí Vámonos de aquí A ver El mapa Guau Me dicen Me dicen que vaya allí Tío Míralo Madre Chaval Vale Pues ¿Por dónde? Tú Vamos para adelante A ver si vamos bien Por aquí Sí, ¿no? Madre mía Espérate Que aquí te la linterna Tío Bueno Espérate que coja Y hagamos algún Botiquín más Por si acaso Fabrica Y fabrica Vale, quédate ahí ¿Y esto qué? No puedo hacer nada De momento, ¿no? Vale, vamos Lo del chaleco Nada Hay que meterse Una Recarga Esto Ahí va Lo que hay ahí Metío La madre Que los parió Vámonos Vámonos Por aquí Vale, vale Se piran Vámonos ¿Vamos bien Por aquí ¿O qué? Sí Pero está A tomar vientos Tío Guau Vámonos Este sitio Qué mal rollo Me da, gente Vámonos ¿Y esta casa qué? A ver No sé si habrá algo Mira Coge esto Bien De aquí nada, ¿no? Nada Vamos Venga Se oye algo raro, ¿eh? Es por aquí arriba, tío A ver, mapa Vaya Vamos Ostras ¿Qué es eso, tío? Ni idea Allá hay algo Vamos Hostias Más enemigos Míralos Es un bandido, tío Vamos 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 a intentar matar primero al de arriba ¿En serio, tío? Que no me deja No me dejaba, chaval Matarlo Mira Se piran Son tres Vamos a ver ¿Qué hay aquí? No me fío de ellos Pero nada, ¿eh? Venga Vamos Para abajo A ver A ver si hay algo por aquí Claro Tiene un candado, ¿no? A ver No, no Pues no tiene No sé qué será eso Hostias Que vienen Que vienen No, no Venga, vamos, vamos Hostia, tío Venga ya, chaval, recargando Me ha pillado, me cago en su prima Tronco Qué capullos, chaval Y al otro yo no sé qué le ha pasado Que le he ido por detrás y no le han No le he hecho nada, tío Qué fuerte me parece Pues nada, nada, chaval Me parece estupendo Ah, tronco, no le he dado bien con el cuchillo Me cago en la bar Pero bueno, ¿estos qué pintan aquí, tío? No sé Qué fuerte, chico Joder, cómo me ha salido la jugada Me ha salido, vamos, fatal Chico Pero es que yo no sé Ha sido cosa de... No sé qué ha pasado ahí, tío A ver ahora ¿Dónde empiezas? A ver Vale, vienen para acá Donde estábamos Y si les puedo tirar A ver Vamos a intentar Tirarle Venga ya, tío Madre mía Es que está cheta el tío ese No le doy, no le doy Pero tío, ¿ese muere o no? Chaval, que no muere Vale, vale Se ha rendido, gente Paso Paso de ti, tío No me fío ni un pelo Por haberme matado antes Fuera Trae A ver ¿Qué más tenéis? Y este tío, macho Que no moría ¿Sabes? Qué hijo Jodío Cago en su prima, tío Vale, a ver ¿Qué hay aquí? Uy, se oye algo raro, ¿eh? Mira ¿Qué es esto? No tengo ¿Y eso qué se oye? No, coge esto Vale Esto nada Vamos a ver Por piezas Vale, fuera Vámonos O sea que solo había eso Nada más aquí, ¿eh? A ver el mapa Vale Vamos bien Ahora por allí Recarga Vale, ha dicho que estaba Ahí Ha dicho que estaba el bote Pero Pero A ver ¿Qué pasa? ¿Qué suena? Hay que pillar el bote ¿A que sí? Seguramente Vale, vamos A ver si hay algo aquí Vale, mira Una de estas A ver A ver si podemos hacer algo Con el tema del chalequito Y toda la historia, tío Aquí, míralo A ver Wow Puede llevar el doble De granadas Y cuchillos Adelante Hombre, no Chaval Hombre, ya ves Vale, vale Pues estamos chetaísimos Ahora, ¿eh? Wow Una burrada, tío Vale, vamos a Vamos a guardar aquí Gente Y vamos a ir dejándolo ¿Eh? ¿Qué es esto? Vale, aquí hay esto Bueno, ya que estamos Vamos a hacernos Algo Algún botiquín más Y algo de Alguna cosa más A ver Eh Botiquín Ya tenemos tres Vamos a hacer Una de estas Una de estas Y una de estas No, de estas no puedo hacer De estas De estas Mira, granadas, tío Granada de mano Vamos a fabricar una Cócteles molotón No ha servido de mucho Pero porque le tiré a mal Yo creo, ¿eh? Vamos a hacer Ah, mira No puedo hacer más granadas Nos faltan Vale Eh Vamos a ver Vamos a hacer No, de estas ya podemos hacer más Y de estas sí Vale, fuera Botiquines Nada más Vale Pues lo dejamos así Bien Estupendo Vale, gente Pues nada Lo vamos a ir dejando A ver si se guarda Vamos a guardar No sé si se guardará Eh Por la Por el día Por el día Que la noche me confunde, tío Fuera, fuera Vale, chicos Pues ya está, tío No sé Yo creo que vamos mal, ¿eh? Yo creo que Mira, hemos vuelto A donde estaba el tío ese Yo creo, ¿eh? No lo sé Pero como pone interrogación Hemos visto todo Así que nada No sé, chicos Yo creo que tenemos que ir A salvar a A Anna Pero bueno Nunca está de más enseñaros Algo más Del juego, tío Vale Está guardado Vamos a intentar guardar otra vez más No me deja más Muy bien Vale, pues espero que se haya guardado A ver si salimos Y sí Ahora cuando sale eso Es que se guarda Vale, gente Pues nada Espero que os haya gustado Muchas gracias por verme Nos vemos en el siguiente episodio Ese like Que siempre ayuda Y suscribirse al canal Que ayuda bastante, chicos Nos vemos Un saludo Chao Chao